¿Qué es la danza de antargia? Bueno, danza de antargia es nuestra hija más hermosa. Para parirla fue un proceso en donde se tuvieron que alinear muchas energías. Como padres estamos muy orgullosos y ahora faltan solo tres días para que aprenda a caminar, para que vuele y se posen los oídos más atentos. ¡Gracias!